El pago por los pecados El doble juego del espurio secretario general de la sección 1 del CENTE, Ramón García Alviso, ha comenzado a cobrarle facturas que lo están dejando solo y sin ningún apoyo. Ex secretarios generales de la talla y el peso de Liberto Gallegos y un gran número de liderazgos del CENTE han pintado ya su raya al ver el descarado entreguismo del líder sindical hacia la candidata presidencial de Morena en busca de una candidatura que no tendrá, mientras que por otro lado pretende comprar voluntades con el cuento de que él asumiría la dirección del Instituto de Educación del Estado. La realidad está muy lejos de la que quieren pintar los bots comandados por Antonio Martínez Altamira, que al más puro estilo morenista se lanzan como perros rabiosos contra quien no se ha contrariado a su amado líder Alviso. En los hechos, los liderazgos reales y la propia base le han retirado Alviso su apoyo. Por cierto, Antonio Martínez debería darle un respiro a sus bots y preocuparse mejor por la inhabilitación que aún pese en su contra por mal ejercicio del servicio público. Ya hasta la propia Lorena Martínez le recomendó públicamente a Ramón García Alviso que deje la dirigencia de la sección 1 del CENTE, pues el tiempo para el cual fue elegido por la base ya se le terminó. La falta de convocatoria por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la renovación de la dirigencia. Entonces se mezcla un poco también o un mucho la demanda del magisterio en cuanto a la renovación de la dirigencia del sindicato. Mira, sin duda el periodo de Ramón Alviso está vencido.